Una señora llama y dice que las niñas son muy coquetas en estos tiempos, y eso es una barbaridad. No, 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 no es solo un problema al interno de la institución, tenemos serios problemas en la sociedad respecto a apreciar el derecho de los niños y de los adolescentes a expresarse, a tener su identidad. Y el hecho de que al descubrir las niñas, su feminidad, el sentirse mujer, hay expresiones con toda naturalidad que se dan, igual que el ser masculino. Estas fueron las palabras del director regional de educación de Junín, Walter Angulo Mera, a su llegada a la institución educativa nivel secundario Santa María Reina, para verificar la situación interna, luego de que una de sus estudiantes fue víctima de presunto acoso por el docente Raúl Aníbal Sotomayor Breña, de 50 años. Sin embargo, este caso estaría evidenciando un grave problema social, que en vez de proteger y cuidar a los adolescentes, están siendo vulnerados en sus derechos y además los responsabilicen de sus desgracias. Bueno, estos temas que yo señalo, estos temas que yo señalo, que me preocupan fundamentalmente y es un problema social. Ahí nos hemos reunido con los directores de UGEL y hemos señalado este hecho, hemos señalado este hecho. Entonces, ¿por qué la secuestra una niña? Porque es coqueta, ¿no? Entonces, no pueden hacerlo, no hacerlo. Pero, oiga, yo tengo un señor de 72 años y le diré, me parece muy bien, ¿no? Pero hay distancias que uno tiene que tener. Al igual que en la casa, el papá ve a su niña que se comienza a vestir como una mujer y efectivamente es un proceso natural. Es por ello que el titular de la Dirección de Educación refiere que los adolescentes continúan siendo los incomprendidos de la sociedad. No terminamos de comprender el derecho de los niños y adolescentes a expresarse, a tener su identidad. Mujer, mujer, pues. Hombre, hombre, pues. ¿No? Con todas las expresiones que eso significa. Y no, el maestro no tiene ni el derecho de ir más allá, sino ser simplemente el maestro. Asimismo, a puertas de culminar el año escolar, a la fecha se han registrado 100 casos, parecidos al del Escolar del Santa María Rey, cuyo docentes responsables han sido retirados de sus respectivas instituciones. Usted la semana pasada señaló que hay 100 casos de docentes. En todo el ámbito, en todo el ámbito de la región. Sí. No, 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 no. Al contrario, este es un caso más. Porque, por ejemplo, yo estuve en Curimarca y al profesor inmediatamente lo hemos sancionado. Es más, él ha renunciado y se ha ido de Curimarca. Entonces, yo estoy vigilando ahora que en los procesos administrativos que hay sobre estos temas, se aplique todo el peso de la ley. Para que, por el ejemplo, digamos, usted va a un paso más allá de su función como maestro o director o lo que fuere, va a ser sancionado duramente. Y no va a haber ninguna instancia que cubra, que alargue procesos. Pero hay que trabajar con la sociedad. Sin embargo, aún prima la vulneración de los derechos de los más jóvenes. Como es el caso que cuenta el director, que no solo es violencia física, sino psicológica. Y además, que en estos casos no debe haber ningún tipo de conciliación. De un niño que es vestido de mujer conforme castigo. Entonces, quiere decir que las cosas están de cabeza. Por lo que el titular de esta dirección ha manifestado que estará pendiente de los casos que podrían suscitarse. Y así aplicar las sanciones correspondientes. Que son vulnerados en sus derechos. Debe haber una sanción la más fuerte de los en la ciudad.